Te canto estas mañanitas, mi madrecita querida Te canto con todo el alma, oh madrecita bendita Si estas dormida despierta y oye mi dedicación Bendita seas madrecita, te dice mi corazón Muy pobre soy de dinero, pero soy el mas feliz Te tengo a ti madrecita, que mas yo puedo pedir Oh madrecita bendita, te vengo a felicitar Hoy por ser día de tu santo, también te quiero desear Que perdure muchos años de dicha y felicidad Todititas las estrellas, te quisiera yo bajar Para hacerte una corona, también con perlas del mar Las flores y las tarjetas son de felicitación Para que las deposites dentro de tu corazón Oh madrecita bendita, te vengo a felicitar Hoy por ser día de tu santo, también te quiero desear Que perdure muchos años de dicha y felicidad Pero que pierde tus hijos, te quería desear Y que –Pero de la vida no te quiero desear Les 나�recis de la vida no te quiero desear Ahora, le Charger me a decir Zombie102 serán Cuídate